Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a mi canal y si quieres activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir, muchas gracias. Un nuevo circo a petición de varios de ustedes que me lo habían estado pide y pide y pide y saben que es lo peor que todavía ni termino este ya me están pidiendo otro o sea no sé por qué les gusta tanto los circos pero como siempre a mí me encanta complacerlos y es por eso que el día de hoy traemos un nuevo circo para ustedes y que mejor que al estilo de Mine Producciones que ya saben que siempre exageramos las cosas o sea vean esto no es un circo chicos esto. Es una ciudad entera hecha circo chicos y bueno vamos a comenzar a revisar y analizar lo que es este circo para que se den una idea más o menos de cómo está compuesto hago una mención en orifica a Overson amigo mío primo mío que colaboró en algunas partes de esta construcción saludos y me estás viendo crack saludines bueno vamos a pasar lo primero que tenemos pues es la entrada aquí utilicé unas vallas y linterna de mar para simular unas lámparas unas linternas bueno pues aquí es para que compres tus boletos aquí y acá tenemos la palabra circus entonces bueno entramos y cuando entramos pues vemos estas carpas que aquí nos colaboró Overson a crear las decoraciones internas que en este caso pues son las dulcerías del circo que serían estas aquí puedes venir y comprar tus palomitas o lo que quieras de este lado tenemos un se podría decir un escenario más pequeño y este es para las personas que compren el boleto VIP vengan aquí un poquito más temprano media hora más temprano para una función especial únicamente para ellos es para eso que se diseñó este foro de aquí pequeño una función especial para los boletos VIP o los más caros de este lado tenemos una zona de juegos para igual este si llegaste un poquito temprano todavía no empieza la función aquí pueden venir los pequeños a divertirse un rato en lo que comienza la función aquí pues tenemos resbaladilla columpio y demás hecho por Overson también se los recuerdo ahora prácticamente bueno por acá afuera chicos en esta carpa de acá colocamos lo que son los baños aquí tenemos el de hombres y acá el de mujeres pues nada simple decoración no hay nada no hay nada dentro o sea solamente decoración porque pues deben de tener baños no es importante imagínate te tomas tu refresquito y te anda del chorris y a dónde vas pues aquí aquí vas ok entonces lo único malo pues es que si tendrías que caminarle todo esto para llegar al baño a ver si no te haces antes de llegar y entonces ese si sería un problemota ok después tenemos dos entradas del lado izquierdo del lado derecho a la carpa principal chicos pues yo voy a entrar por la izquierda este circo va más enfocado a ser como un show teatral que como un circo acrobático entonces por eso es que los asientos están diseñados en formato como tipo cine y no así alrededor como todos estamos acostumbrados a visualizar esto es lo que se ve está inspirado en el circo de Bell y Beto que no tienen circo son unos personajes que se presentan en teatros y usan este cirquito de aquí como para dar la ilusión de que están en el circo y por eso es que yo hice mi circo rojo con amarillo como este de acá en esta parte tenemos lo que son los controladores uno nos prende y apaga la luz del circo vean aquí ya apague todo hay que la podemos prender y la otra nos lanza pirotecnia pero para que se vea mejor voy a apagar aquí y vamos a lanzar la pirotecnia y ahí está vean vean que hermoso esto es como para cuando se termina la función terminar con algo espectacular y pues que se vea no un poquito de pirotecnia bueno voy a encender ya pues esto básicamente es el foro principal pues aquí por aquí entran los actores ya hay dos salidas una que te lleva directamente a la parte trasera de la carpa que sería aquí y otra que sales hacia un costado hacia donde está el campamento ahí me fui de más por aquí por aquí salen los artistas y se van a un costado y aquí tenemos todos estos camiones que los fabricó los creó el señor Overson pero vean nada más el detalle que le metió se están padrísimos vamos a verlos ahorita más a detalle estos son los campers que nos ayudó a crear él se aventó todos estos eh y vean que chidos están vamos a entrar más o menos a visualizarlos porque aquí es donde duermen los artistas vean aquí pues tiene su su oficinita su computadorcita por aquí este lado pues imaginemos que habrá una smart tv por aquí su pantallita su camita o sea está muy completo una decoración aquí vean que bonito nada más yo le voy a preguntar al señor Overson oye y se me anda popo voy a tener que caminar hasta allá porque creo que aquí no hay baño ok y pues este camión igual fue creado por Overson hace como 3 4 años nos ayudó a crearlo por otro lado este tenemos bueno ahorita les muestro el tren en esta parte guardamos los caballos no son para función ya que el gobierno tiene prohibido la utilización de animalitos en el circo eh y luego pues como no los quisimos tirar a su suerte pues aquí los traemos con nosotros entonces pues eso en estas carpas el tren inspirado en Dumbo bueno nunca había hecho una locomotora la hice un poco caricaturizada pero se supone o sea entras por aquí se abrincas aquí esta rueda y ya por aquí podemos entrar a la locomotora y conducir igual sales por allá o por aquí tenemos este bueno es el carbón carbón real eh miren bloque de carbón aquí no hay mentiras aquí se usa carbón real porque hay feria aquí hay dinero para meterle al trenecito tenemos estos vagoncitos que son mera decoración por dentro están vacíos debido a que son muy pequeños vean o sea que puedo meter aquí ahí no cabe nada este si es más grande vean o sea aquí si se podría hacer algo son de mera decoración acá tenemos el vagoncito de las jirafitas luego otro por acá moradito y uno verde o sea está bonito porque uno de ustedes no recuerdo ahorita el nombre me había comentado oye mine porque no haces un tren y dije oye sabes que sería genial es una buena idea porque anteriormente pues en los circos había trenes verdad y últimamente pues ya no porque todo es a través de camiones pero bueno yo igual dije déjale meto por aquí un tren porque no estaría súper padre y bueno tenemos los camiones ahora la carpa principal la quise hacer en piquito porque hace mucho que no trabajo este tipo de carpa chico por lo general manejo lo que es esta carpa de acá que es como un poquito más rectangular esta parte de aquí chicos entonces dije bueno por qué no meter una carpa un poco más picuda porque o sea algo diferente no sé se me figura como un contexto si como de una carpa china japonesa no sé yo me imagino que sus circos allá están así por aquí pues igual las estructuras de herrería simulando para que son los sostenes no que no se nos vaya a caer el circo e igualmente llegan hasta abajo o sea si vamos por dentro la herrería si está conectado directamente al escenario y pues fuimos moldeando para que para que no estorbaran que es esta herrería o sea esta herrería que está aquí sube hasta arriba yo lo utilicé para crear los sistemas de rexton para las luces del circo pero es la misma herrería que va hasta allá arriba chicos es la misma igual en la otra carpa donde tenemos los baños también la herrería llega llega hasta abajo nada más ahí si fue un poquito más complicadito esconderla por el tema de los baños pero pues si va hasta abajo vean ahorita les voy a enseñar se supone no debería de romper aquí pero voy a romper y vean la herrería llega hasta abajo vean ya vieron nada más pues está oculta para lo de los baños chicos y pues esto es el circo esto es lo que creamos bueno este es otro otro camión que según eso pues se abre esta parte de aquí de la caja de atrás para que se abra este letrero este es el circo chicos es lo que creamos es lo que tenemos para todos ustedes y pues espero les haya gustado mucho este video chicos ya saben como siempre un like por ahí si quieren más circos ahora si vamos a poner una metadelex un poquito más fuerte pero no tanto o sea vamos a ver si llegamos a 250 likes chicos para un nuevo circo porque pues cuesta mucho trabajo por ejemplo yo tengo aproximadamente se los juro como unos 5 días trabajando en este circo no tanto porque está muy grande sino porque no tenía tiempo pero pues si ya va su trabajito entonces 250 likes chicos como siempre ya saben mi nombre es mine producciones bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima chicos bye bye bye